Hola, de Cascada Café Retiro en Popayán, Colombia. Hemos entrado en una recesión prolongada en 2008. Ahora es más de una década y, sin embargo, se nos dice que estamos en una expansión. No solo se nos dice que estamos en expansión, también se nos dice que esta expansión falsa continuará hasta el menos 2028. A medida que la Reserva Federal imprime decenas de miles de millones al mes, 60 mil millones ahora, para mantener la economía a flote, Jerome Powell de la Reserva Federal afirma que no es una relajación cuantitiva. Pero no lo es. Tenemos advertencias provenientes de Jamie Dimon, de J.P. Morgan, así como de Moody's y muchas otras instituciones financieras importantes. Una recesión está cerca en el horizonte. Sin embargo, en realidad hemos estado en una recesión desde 2008, aunque ha sido bellamente empapelado con grandes cantidades de deuda. Todas las monedas fiduciarias eventualmente vuelven a su verdadero valor, cero, una vez que la población reconoce lo que está sucediendo. Parece que ahora la gente está empezando a reconocer esto y darse cuenta de que estamos pasando a la mayor crisis financiera de la historia. A medida que los bancos en quebra intentan salvarse frente a un colapso, es hora de que salgamos del sistema lo más rápido que podamos. Mike Maloney, de GoldSilver.com, hizo una presentación en la Cumbre de Hora y Plata en San Francisco en 2016. Dijo que si sabes lo que viene, puedes beneficiarte de ello. Ben Bernanke era el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos en 2002. Él pronunció un discurso en el National Economist Club titulado Bernanke dijo que la deflación de magnitud suficiente puede dar como resultado que la tasa de interés nominal disminuye a cero o se acerca a cero. Una vez que la tasa de interés nominal está a cero, no puede producirse un ajuste a la baja adicional, ya que los prestamistas generalmente no aceptarán una tasa de interés nominal negativa cuando es posible en lugar de mantener efectivo. Sin embargo, Mike dijo que el mensaje principal de su discurso de este día es que un banco central cuya tasa de política ha costumbrada se ha reducido a cero, definitivamente no se ha quedado sin municiones. Al igual que el oro, los dólares estadounidenses tienen valor solo en la medida en que están estrictamente limitados en el suministro. Pero el gobierno de Estados Unidos tiene una tecnología llamada imprenta o hoy su equivalente electrónico que le permite producir tanto dólares estadounidenses como desee sin ningún costo. Al aumentar la cantidad de dólares estadounidenses en circulación, el gobierno de Estados Unidos también puede reducir el valor de un dólar en términos de bienes y servicios, lo que equivale a elevar los precios en dólares de esos bienes y servicios. El oro y la plata son los únicos activos financieros que vienen con una garantía del banco central. El oro y la plata siempre se han considerado el mejor activo de refugio seguro. Para que las tasas de interés sean más negativas, es necesario prohibir el efectivo y eso significa digitalizar la moneda y utilizar la tecnología de la cadena, lo que le da a todo el sistema monetario un único punto de fallo, el Internet. Eso es algo muy peligroso y la creación de WWE, Guerra Mundial de Energía, que está sucediendo en el ciberespacio en este momento. Cuando crecí, pensamos que el comunismo se apoderará del mundo y tenemos que evitar que eso suceda. Los soviéticos vieron el mundo desde una perspectiva completamente diferente, que nosotros, los estadounidenses, estamos haciendo cargo de todo. Entonces, ¿en la próxima recesión, qué harán y qué puedes hacer? Debido a que los bancos centrales mundiales continúan imprimiendo dinero, reducen las tasas de interés, aumentan los niveles de deuda y gastan mucho más dinero de que ingresan, nos dirigimos a una crisis aún mayor que la que experimentamos en 2008. La próxima crisis obligará a los banqueros centrales a repetir todos los pasos que hicieron en el pasado. Sacarán la hoja de ruta de Ben, escribió en 2002, y implementarán las mismas estrategias. Estas estrategias de los bancos centrales impulsarán el oro y la plata para ganar más poder adquisivo que cualquier otro activo. Comprar oro y especialmente plata es esencial para la seguridad física. He tratando de alentar a mi familia a que lo haga, pero ellos eligen no escuchar. ¿Qué harás? Lo invito a que venga a la finca colombiana de café, Sacha Inchi, llamada Cascada Café Retiro, en Popayán, Colombia. Ofrezco un taller de cinco días sobre la evolución de la conciencia humana del 2 al 6 de diciembre de 2019 en inglés y del 2 al 6 de marzo de 2020. Debemos entender lo que está sucediendo aquí en la Tierra en este momento y por qué motivo. En este pequeño taller interactivo, comenzará descubriendo quién es realmente. Luego, aprenderá a tomar acciones concretas de manera consciente y inteligente en su vida diaria en las áreas de evolución, autoridad, religión, política, derecho, dinero, salud, educación, familia y sociedad. Lo veo pronto. Amor infinito.